Y la alerta roja declarada por la Alcaldía de Saravena por las crecientes súbitas de algunos ríos se envió a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres. Los organismos de socorro inspeccionan las 24 horas los afluentes. Por las crecientes súbitas que presentan algunos ríos del Piedemonte, la Alcaldía de Saravena declaró la alerta roja por posibles debordamientos de los afluentes. Los organismos de socorro se encuentran en máxima alerta. Ha declarado la alerta roja para activar los organismos de socorro ante cualquier emergencia o situación que se pueda presentar y de la misma manera informar a las comunidades sobre las novedades que se vienen presentando para que estén atentos a cualquier cambio brusco en los niveles de los ríos para que informen de manera oportuna cualquier situación y activen como primeros respondientes todas las acciones de respuesta para autobrindarse seguridad. El coordinador departamental de gestión del riesgo y desastre dijo que con esta alerta roja se informa de inmediato a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Con la declaratoria de alerta roja del municipio de Saravena se informa a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que ellos también pongan atención a las situaciones que se vienen presentando en el departamento para que con ellos se articule un sistema de monitoreo más eficiente y más eficaz teniendo en cuenta los altos niveles de precipitación que se vienen presentando sobre la cordillera oriental y de esta manera poder prevenir de manera oportuna las comunidades para que tomen las medidas respectivas. Según el funcionario del gobierno departamental, al parecer ya existen algunas afectaciones en el municipio de Saravena. Al momento el municipio de Saravena ha hecho algunos reportes de algunas afectaciones no se han hecho de manera oficial a través del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres pero pues mantenemos el monitoreo permanente para evitar que estas situaciones puedan llegar a mayorarse en el sentido de tener pérdidas de cultivo, tener pérdidas de animales de cría y otras circunstancias que pues ya conlleven a una situación de emergencia mayor. De otro lado, también se inspeccionó el sector del Peralonso del municipio de Arauquita con un funcionario de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En el sector de Peralonso, de la misma manera la semana anterior hicimos nuevamente una visita con funcionarios de la Unidad de Gestión del Riesgo donde tuvimos también el acompañamiento de un profesional especializado del área hidráulica que viene haciendo el acompañamiento al proyecto de la defensa longitudinal y que lo llevamos al punto para que evaluara la situación donde él nos dio a la Unidad de Gestión del Riesgo, el Departamento de Arauquita y al municipio grandes rasgos de cómo se debe manejar esta situación. La Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo y Desastre espera los reportes de los comités municipales.